de la mañana. Trece minutos para las diez de la mañana. Carlos Salvador García, de la ranchería Tocualta, multa de la Sabana Centro, pregunta al fiscal, ¿Por qué cuando exhiben a los delincuentes en los medios de comunicación le tapan los ojos? Así la gente no los reconoce, que no lo deben de hacer, pues es parte de. Inclusive fue un comentario que hizo la televisión hace poco de cómo en Guatemala no 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 se tapa el rostro y siendo el mismo sistema jurídico. A nosotros desde hace bastante rato. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo. Yo coincido con la gente, con los ciudadanos, como Carlos, que comenta esto. En todo el país. Entonces, ¿Cómo los reconoces? Mira, en todo el país. Cubres al delincuente, pues, o al presunto delincuente, pues, no. Todo el país, incluyendo en el orden federal, se hace así. Y han habido reuniones que al respecto hemos tratado de llegar a un criterio y homologar sobre la presunción de inocencia y un criterio de la corte. Y esa es la parte más delicada que que tenemos. Sí, la presunción de inocencia. Sin embargo. Pero sin embargo se le sigue un proceso y pues tú pones a quién se le sigue el proceso. Y la idea es promover la denuncia. A ver. Claro. Ustedes si fue víctima de esta persona que estamos presentando denuncia. A mí me parece absurdo, ¿Eh? La medida, digo, yo sé que está dentro de las nuevas. Los nuevos lineamientos. Sí, pero es un absurdo. Me parece un absurdo. Ricardo Morales Izquierdo le dice al fiscal que la banda del poblado Cucuyulapa cuando acá sigue operando porque solo agarraron al cabecilla. Es lo que dice ahí deja un número. Ok. José Manuel Hernández Pérez pide la intervención del secretario de seguridad pública y del fiscal Valenzuela, ya que en la carretera Villahermosa frontera kilómetro diez, en toda esa zona están operando una banda de tres jóvenes con armas de fuego, asaltan a los pasajeros de las combis de transportes, esto es urgente, los habitantes de ese lugar se están organizando para atraparlos y lincharlos, todo un tema, aquí ya lo hemos abordado. Sí, tomaremos. Tú ya has declarado al respecto también sobre todo este asunto de la gente que se organiza, los linchamientos. Muy rápido, en el tema este de Cucuyulapa, la persona sabe perfectamente que este era el eslabón de una banda que está convalesciente en un hospital público, el verdadero líder, perdió la vida el otro que lo había sucedido y este era el último que nos quedaba en ese momento. Claro, no he hecho en saco roto, nos vamos a dar a la tarea, por supuesto. Bien, por otro lado, Fernando, sobre esto que dice José Manuel Hernández, ¿es seguridad pública al quien le compete o a la fiscalía? Nosotros siempre nos sumamos a los esfuerzos que que haga la Secretaría de Seguridad Pública en el ámbito de competencia. Francisco Hernández Morales dice, he escuchado que la fiscalía han detenido a varias bandas que se dedican al robo de vehículos, quiere saber si investigan también quienes compran las unidades robadas, ya que es importante si son detenidos, porque si no hubiera quien los compre, no existiría el robo de vehículos. Por supuesto, es la cadena delictiva y estamos en eso, por supuesto. Ariel Ramos Martínez, felicita al doctor Fernando Valenzuela por su gran valor y su arduo trabajo, y bueno, que te manda un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, muy vale. Jorge Domínguez Rodríguez pide al fiscal que implemente vigilancia policíaca en la ranchería Anacleto Canaval segunda sección, ya que hay muchos asaltos, sobre todo por las noches, si hay rondines de seguridad pública, pero en el día necesitan también por las noches, lo canalizamos a Secretaría de Seguridad Pública. Sí. Armando Potenciano Salas dice que ha sufrido dos robos de camioneta y cuando intenta tener audiencia con el fiscal, le niegan la oportunidad, que solo cuando está en telereportaje, te conviertes en persona que tiene las puertas abiertas. No solo eso, Emanuel, cuando estoy aquí. Aquí, deja un número telefónico por si lo quieres contactar. Le doy mi palabra que saliendo de aquí se van a poner en contacto con él, pero no es cuando estoy aquí nada más. Eh muchos días a la semana, yo le doy seguimiento a tu programa, a este programa, permanentemente estamos abriendo la audiencia, de eso da constancia tú, cuando los ciudadanos vienen aquí, y no solo aquí, también. Con mucho gusto lo secamos. Enrique Hernández, perdón, Valencia, pregunta a Valenzuela, ¿Qué han hecho con los casos de robos en cajeros? O si los delincuentes los tienen comprado, bueno, esto es todo tema, te invitamos más adelante. Eso lo podemos abordar. La verdad es que hay un trabajo de colaboración, un nivel impresionante. Pero no se tienen los resultados, todavía siguen ocurriendo cosas. No, realmente es hace menos de un par de meses que estrechamos la colaboración a un nivel importante con la Comisión Nacional Bancaria, en el tema de inteligencia. José Armando Jiménez Jiménez pregunta al fiscal si tiene conocimiento de la detención de una persona en Jalpa por el robo de ganado, y que fueron liberados a las pocas horas. ¿Qué está pasando con la fiscalía de Jalpa? Porque existen muchas irregularidades y ojalá investigue, deja su número, igual le pueden hablar a ustedes. Sí, me pongo en contacto con él. Para indagar más al respecto. Y por favor, don José Armando, confía en mí, deme los datos para que yo investigue. Ahí está su teléfono. Señor Joan Estrada de Comalcalco pregunta al fiscal por qué ha hecho caso omiso a las denuncias de robo de ganado en la zona de la ranchería Sargento López, cuarta sección Comalcalco, ante la ola de abigiato que ha incrementado en el estado. ¿Se disparó el abigiato? No, 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 hemos tenido un trabajo intensísimo, visitas a carnicerías con la CEDAFOP y con la Secretaría de Salud, han habido una cantidad de cateos, ustedes han dado cuenta de ello en la región de los ríos, donde se ha asegurado muchísima cabeza de ese moviente, se ha trabajado intensamente aquí en centro, en Cunduacán. Bueno, el tema de abigiato lo hemos dicho reiterada ocasiones, es un tema que se viene arrastrando de muchos, muchos años atrás, pero estamos metidísimos, lo vamos a tener con mucho gusto. Marta González Méndez, saluda al fiscal y a un servidor, muchas gracias Marta, dice que el año pasado a su esposo Juan Pérez le robaron cuatro reces y un caballo y hace un mes le alinearon dos vacas preñadas en el potrero. Esto en la ranchería Sargento López, cuarta sección de Comalcalco, que tiene conocimiento que a muchas personas le han robado ganado y hasta el momento no avanzan las investigaciones. Bueno, es el segundo caso en lo de Sargento López lo que haríamos sería una reunión con la ganadera de allá y con los y con los afectados. Esto hoy mismo lo vamos a buscar y estará el fiscal combate a abigiato Oscar Cornelio en contacto con ellos directamente. Una persona que me pide no mencione su nombre al aire pero me da su nombre y su teléfono para que tú puedas hablar con ella, dice que tiene un predio en la colonia de Isabel de Huimanguillo que no puede entrar porque los delincuentes están apoderados de la zona. Comenta que ya existen denuncias, pero no prospera nada. Ahí te doy el teléfono de esta señora para que te pongas en contacto. Sí, como no, ahí hemos detenido ya la ellos lo saben, se le ha detenido inclusive a líder, se les ha atendido en múltiples ocasiones a estos señores, con mucho gusto la vamos a vamos a dar contacto con ellos para ver este, traíamos todavía. Sí, más datos que les puedan aportar. Con mucho gusto, con mucho gusto, sí. Bien, por otro lado también me piden anonimato, me dan nombre y teléfono que también te lo voy a entregar ahora en tus manos, pero bueno, esta persona dice que en dos mil catorce fue secuestrada, que hay una carpeta de investigación, aquí me da el número, pero la omito para que también tú investigues. Es correcto. Y hasta ahora no han detenido a los secuestradores. En marzo de este año fue extercionado nuevamente por las mismas personas. Aquí narra toda la personalidad. Es un caso muy delicado. Personalmente haré la palabra. Yo quiero que lo atiendas. Personalmente. María Cruz Torres Salamilla pide al fiscal una audiencia para tratar un asunto, deja su número. Claro que sí. Otra persona me pide que no mencione su nombre, pero sí se identifica ante nosotros. También nos da su número. Te dice Fernando que en la calle Matilde Pérez de la colonia Tierra Colorado hay una banda que se dedica a robar y asaltar. Son hombres y mujeres que además toman día y noche con música a todo volumen. Pide al fiscal intervenga, también te puedes poner en contacto con ellos para que tengas más. Correcto. Claro que sí. Víctor Manuel de la Cruz Gómez dice al fiscal que el secuestro no es percepción, es real. Sí, claro. ¿Qué pasa con las bandas de secuestradores lideradas por policías, asaltabancos, coludidos con policías? ¿Qué piensan hacer con los setecientos millones de pesos para reforzar la seguridad? ¿Es necesaria una estrategia y retenes para abatir la delincuencia? También le pregunta Tabasco primer lugar en delincuencia. Bueno, pues muy molesta. Sí, pero. Molesto por el tema. Pero no, yo nunca hablo de la percepción de esto, es una realidad y por eso fue que agradecemos que nos haya dedicado el tiempo para abordar el tema. De hecho, fíjate que tus cifras coinciden con los de la señora Wallace. Es correcto. Que trae ahí todo un seguimiento y también con los del secretariado. Es correcto. Ejecutivo de seguridad pública. Sí. La señora Darnay Jiménez Solán denuncia que en Cárdenas los motociclistas asaltan constantemente a toda hora del día. Eh que antes se habían operativo, sugiere al fiscal, continúan haciéndolos, esto es policía, ¿Verdad? Sí, sí, sí. Competa policía. Nosotros nos sumaríamos. Se los mando yo. Nos sumaríamos nosotros con mucho gusto. Eh Daniel Becerra Conde pregunta al fiscal la versión oficial del por qué eh balearon al expresidente de los palmeros de Jalapa. No tengo. Aquí me da el nombre que yo omito por cuestiones. Correcto, correcto. De prudencia, pero bueno, ahí da un número telefónico por si le quieres responder. Sí, como. José Mercedes Pérez Hernández pide al fiscal ponga más interés para Jalpa porque continúan los robos de vehículos, asaltos, de establecimientos en casas, habitación, y robo de ganado, y ni quien los pare, la fiscalía en ese municipio no funciona, existe corrupción desmedida, dice esta persona, igual y si se comunicas con él. Yo me comunico y que me dé la oportunidad personalmente de que dialoguemos, y tiene el anonimato total. Consuelo Villaseñor pide al fiscal Valenzuela le proporciona un número telefónico más confiable aparte del cero ochenta y nueve y novecientos once para hacer denuncia. Pues es que esos son los números, ¿no? Bueno, tenemos en el portal de la fiscalía y personalmente se me da a mí los cortes. O sea, tendrían que entrar a. Y allí no tienen que poner ninguno de sus datos. El portal de la fiscalía. Así es. Y ahí se registra la denuncia. Ahí pueden ellos proponerles la denuncia ciudadana anónima, no tienen que poner su nombre. Aunque tengo entendido que el cero ochenta y nueve y novecientos once. También es anónimo. Han mejorado. Muchísimo. Mucho. Mucho. El proceso, ¿no? Muchísimo. De la denuncia. Maricarmen Jiménez Álvarez pide al fiscal apoyo en Cárdenas, ya que necesitan vigilancia porque los robos están a la orden del día, los ladrones están armados, temen por sus vidas, seguridad pública municipal. Así es. ¿No? Entonces, lo canalizamos. Henry Contreras Morales pregunta al fiscal si los maleantes tienen más protección que los agraviados, porque dice, tiene meses, puso una demanda y parece que no les importa darles respuesta, no me refiere número de expediente. Pero traemos un número. Deja ahí un número. Yo te entrego. Fernando Valenzuela, muchas gracias. Creo que siempre es importante platicar de estos temas de frente a la población. Gracias a ti, Emanuel, y muchísimas gracias para la oportunidad que nos das a la institución de dirigirnos a tu radio escucha e insistimos la importancia de la denuncia es nuestra herramienta fundamental. bien, pues hay muchos otros temas que esperemos más adelante poder abordar contigo en cambio. Con mucho gusto. Sal fiscal Fernando Valenzuela, yo hago la pausa, regreso ya a tiempo de cuelga, tengo muchos temas todavía por abordar. Es verano, en la señal que crier la IFE y de su ides, y vamos a ir. por su ... ...